presentar a un equipo de la vicepostulación de la causa de la venerable María Dolores Medina. Vamos a darle la bienvenida aquí al programa Orando con Marcela de Alégrate María Radio, que estamos de manteles largos, siempre que hay un religioso, un sacerdote, siempre lo digo, gente con un mensaje del Señor. Bueno, yo me siento muy honrada, muy, muy honrada. Y esta mañana, así me siento, yo quiero agradecer muchísimo. Nos van a estar acompañando cuatro personas enamoradas de Jesús que están en la causa de la vicepostulación, como ya les había mencionado, de la venerable Dolores Medina. Y a lo mejor decimos, bueno, es que ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Dolores Medina? A ver, no, Marcela, no sé de qué me estás hablando. Bueno, vamos a platicar. Primero que nada, quiero dar la bienvenida a la madre María del Carmen. Ella es hija de, está en la congregación de las hijas de la pasión de Jesucristo y María Dolorosa, tanto la madre María del Carmen como la hermana Sandra Álvarez, que ella se encuentra en Puebla. Y la hermana María del Carmen se encuentra en la Ciudad de México. Ella apoya al departamento de psicopedagogía del Colegio Instituto Guadalupe de Insurgentes y es la vicepostuladora de la causa. Nos va a estar platicando a ver, pero ¿por qué causas? A ver, ¿por qué? ¿Por qué venerable? ¿O qué diferencia tiene Beato? Y eso, o sea, ¿cómo para qué? Bueno, vamos a estar platicando todo. A lo mejor es la primera vez que escuchas esto. También le damos la bienvenida a la hermana Sandra, como habíamos dicho, que ella está en Cholula. Ella está en la atención de las casas de ejercicios y ella se encarga de la catequesis. Es parte de la congregación de las hijas de la pasión de Jesucristo y María Dolorosa por más de 17 años y la madre María del Carmen desde el 85. También quiero agradecer la presencia de la profesora Patricia, que ella está en la pastoral educativa del mismo colegio en la Ciudad de México del Colegio Guadalupe Insurgentes y ella está en la materia de desarrollo humano en el Instituto Guadalupe Insurgentes. Entonces, imagínense, gente bien comprometida y aparte también nos acompaña Alejandro, que yo agradezco mucho a esos hombres que se les da muy bien todo lo que son las partes técnicas. Tenemos que confesar que a las mujeres no se les da, o al menos a mí no se me da mucho y siempre los hombres nos sacan de apuros. Así que agradecemos mucho a Alejandro que esta mañana nos va a estar acompañando por la parte técnica. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Primero que nada, le vamos a dar el turno. Ahora sí que va a ser todo esto oportuno para que sea todo más ordenado a la madre María del Carmen para comenzar, para que nos platique también un poco quiénes son las hijas de la pasión de Jesucristo y María Dolorosa, que luego nosotros como laicos decimos, ay, pero es que ¿por qué tantas congregaciones? ¿O por qué? ¿Cuál es la espiritualidad de una y de otra? Y es importante también conocer, porque a veces nos hallamos más identificados, aunque seamos madres de familia, nos hallamos más identificados con unas y otras. Entonces, les agradecería muchísimo, hermana María del Carmen, que nos platicara un poquito. Por favor, comenzamos. Si gusta abrir su micrófono, le agradezco mucho. Marcela, muchísimas gracias. Gracias por la invitación de estar en este bello programa y de conocer a muchas personas a través de estos medios, de llegar a ellos. Antes que nada, y como lo has dicho muy bien, nosotras nos llamamos hijas de la pasión de Jesucristo y de María Dolorosa. Ciertamente nuestro público a veces piensa, bueno, todas son religiosas y piensan, son de la misma congregación, pero no. Cada familia congregacional tiene como un carisma, tiene unas particularidades que la distinguen y al mismo tiempo les hace dar a la iglesia una tonalidad diferente. Pues precisamente el día de hoy vamos a hablar de nuestra fundadora, ¿verdad? Y ella nos da esa tonalidad diferente a las hijas de la pasión. Fuimos fundadas en 1896, hace ya bastantes años, por la venerable madre Dolores Medina, que si notan, está a mis espaldas, las imágenes en la parte superior del árbol, porque el árbol simboliza nuestra congregación. Y en el tronco tenemos al padre Diego Alberici, que junto con ella comenzaron esta obra de amor. Participamos de la espiritualidad pasionista, que fue iniciada por San Pablo de la Cruz, que lo vemos ahí en las raíces, porque es como de donde surge el carisma. Él recibió como don del Espíritu Santo, el carisma de meditar, vivir y promover la memoria de la pasión como el remedio de todos los males del mundo. Así es que nosotras, las hijas de la pasión, nuestro carisma consiste en promover esa memoria del amor de Dios que se extrema en la cruz y que nos brinda una nueva vida y una nueva esperanza. Y lo hacemos a través de nuestra propia vida, intentando configurarnos con el crucificado y de los servicios apostólicos que vamos realizando, como son la educación cristiana, que hacemos a través de nuestros colegios. Lo hacemos también en los seminarios y casas de ejercicios, en la evangelización misionera, en la atención de las casas hogar y en la pastoral de migrantes, en donde participamos. Estamos actualmente en 14 países y ahí es donde estamos dando lo mejor de nosotros. Estamos, además de México, presentes en los países de Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, España, Italia, la República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, República Democrática del Congo, Tanzania y el Perú. Y pues estamos tratando de promover ese carisma que nos dejó nuestra fundadora, pero vamos a hablar precisamente de ella. Y a mí me gustaría comenzar hablando algunas palabras acerca de la santidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de candidatos a los altares y la razón de que sean candidatos es precisamente porque han intentado hacer este camino de santidad. Hay una imagen que a mí me encanta para explicarme lo que es la santidad. Alejandro, si nos ayudas a proyectarla. Ahí lo tenemos. Es una bella imagen de tres vitrales. Y les digo que a mí me gusta usar esta comparación con lo que es la santidad, porque pensando en el artesano que los hizo, seguramente se llevó bastante tiempo en el diseño, en el ensamble de cada uno de los cristales de color, para darle un sentido y un mensaje que pudiera permanecer ahí a través de esta obra de arte. Sin embargo, lo más hermoso de un vitral se ve solamente cuando es traspasado por la luz. ¿La podemos ver, Alejandro? Ahí lo tenemos. Vean cómo la luz pinta de intensidad los colores y le da como vida a toda aquella obra de arte. Pienso que así es la santidad. En esta comparación, la luz es Dios y los cristales de colores somos nosotros mismos. Que cuando le permitimos a Dios tocar nuestra vida, entonces empieza a transparentarse su forma de ser y saca lo mejor de cada uno de nosotros. No nos transforma en algo totalmente diferente, sino que lleva a la plenitud esa persona que él soñó en su creación. Y que le hace brindar un mensaje de amor, de luz para los demás. Así es como caminamos. Y realmente, nuestra vida cristiana es un caminar de santidad. ¿Verdad? Porque desde que decidimos decirle sí a Jesús, él empieza a transformar nuestra vida. Empezamos a pensar como él y a actuar como él y entonces le vamos transparentando. ¿Verdad, Pati? ¿Cómo lo ves tú? Sí, madre. Porque justamente y de este modo, el llamado a la santidad, sean perfectos como mi padre es perfecto, se concreta en una riquísima policromía que va a expresar al mismo tiempo la unidad de la iglesia. Aunque en realidad, cada buena obra que realizamos es un destello de la santidad de Dios. la consistencia de su seguimiento y la acción de la gracia van forjando virtudes en nosotros. Claro, las más sobresalientes son las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. y de ellas se van a desprender todas las demás virtudes. Por ejemplo, cuando un hermano o una hermana es capaz de vivir estas virtudes de manera notable, heroica, se convierte para nosotros en un modelo a seguir, un aliciente para seguir profundizando y ser mejores cristianos. incluso se les invoca como intercesores de favores ante Dios. Por eso es la importancia de la santidad canonizada. Y bueno, prudentemente nuestra iglesia ha estructurado una serie de pasos para asesorarse de que una persona pueda ser llamada santa de manera cierta y universal. Este proceso se va a llamar canonización. De tal modo que las personas que han recibido este decreto de canonización por parte de nuestra iglesia a través del Papa como lo estamos viendo en la imagen, se les pueda dar el título de santos y entonces los podremos invocar como intercesores de gracias. Pero hay algo más. Se les va a reservar un día para una celebración litúrgica en toda la iglesia. Claro, vamos a ver que este es un procedimiento largo y minucioso en el que se van a realizar gestiones formales ante las autoridades eclesiásticas se van a recibir y revisar pues testimonios, escritos, pruebas. Y bueno, los tipos de causas podrán ser sobre el martirio o sobre las virtudes heroicas y también sobre el ofrecimiento de nuestra propia vida. Y bueno, de acuerdo al rigor histórico se van a tratar como causas recientes cuando nosotros contamos todavía con testigos oculares o también pueden ser antiguas. En esta situación las fuentes de información van a ser solamente escritas. Y bueno, habrá que iniciar todo este proceso, esta causa en la diócesis donde el candidato falleció. Esta es la primera fase que se va a llamar diócesana. Y en ella se van a recopilar todas las pruebas documentales y testimoniales ya sea para las virtudes o para la de martirio. Y luego viene otra fase, la fase romana. En esta se van a preparar los argumentos y va a ser un documento extenso y cuidadoso para ser considerado por los señores teólogos y por el obispo y cardenales de la congregación de la causa de los santos en Roma. Si este es probado se va a tener un decreto para nombrar al candidato venerable o beato en el caso de tratarse de un mártir. Y bueno, vendremos de este modo el candidato al altar va a pasar gradualmente por diferentes etapas. Ahí lo estamos viendo como una escalerita. Muchas gracias, Aline. La primera fase va a ser siervo de Dios. Aquí se va a nombrar a la persona de quien se ha iniciado la causa por el obispo competente. La institución que se hace responsable se llama actor, quien confía en la representación de la misma a un postulador, como en nuestro caso es la madre María del Carmen. Nuestro siguiente paso es venerable. El candidato ya ha alcanzado esta etapa cuando se ha comprobado la heroicidad de sus virtudes en la fase romana. Tenemos un siguiente pedaño beato. Se nombra así al siervo de Dios del que ya se ha comprobado su martirio, esto en razón de la fe, o al venerable que se ha comprobado ya un milagro en el que él ha intercedido. Finalmente tenemos al santo. El decreto de santidad que sigue la aprobación del milagro intercedido por el ya nombrado beato. Madre, ¿qué opina? Guau, pues es interesante ahorita lo que nos está platicando, todos estos pasos, muchísimas gracias profesora por todos estos pasos que nos está diciendo porque apenas así, apenas así podemos entender. Bueno, ahora la pregunta, la pregunta justamente es que se la hacemos a la madre, María del Carmen, es cómo se inicia todo este proceso porque finalmente decimos, bueno, a lo mejor yo tengo a mi abuelita que era bien buena gente o que dicen que era bien buena gente o así, o tengo un tío tal cual o yo soy bien buena gente. Bueno, vamos a ver, o sea, realmente para tener todos estos pasos como usted bien nos estaba platicando, profesora Patricia, bueno, ¿cómo se inicia este proceso? Ya estábamos viendo todas estas virtudes heroicas o pueden ser de martirio o también el ofrecimiento de nuestra vida, a mí me llama la atención porque entonces también un laico pudiera ser. En este caso, ¿cómo se inicia todo este proceso? Bueno, es todo un procedimiento que va llevando la iglesia porque hablar de un decreto de canonización involucra mucho a la voz competente de la iglesia que es el Papa y es algo que hay que ir como comprobando con mucho cuidado. Por eso no puede darse así como de una manera ligera, ¿verdad? A veces cuando muere una persona salen todas sus buenas cualidades. Todo mundo dice, ay, es que fue un santo, ay, es que esto lo hizo por mí. Entonces, la iglesia nos pide que esperemos por lo menos cinco años antes de empezar una causa para evitar que sea la emoción del momento lo que nos lleva a iniciarla. también es importantísimo dos cosas. Primero, la fama de santidad y la fama de signos. Me voy a explicar. Esta fama de santidad quiere decir que a esta persona que murió o posible candidato a los altares debe haberse notado en su vida una forma modélica de vivir su vida cristiana. No es cualquiera, ¿verdad? No tiene que ser perfecta porque a veces confundimos, ¿verdad? El santo con la persona perfecta. No es alguien que no cometió errores en su vida o que se supo todas las respuestas correctas en todos los exámenes. No se trata de ese tipo de perfección. Es la perfección en el amor, ¿verdad? Y que nos lleva a concretar las obras desde nuestra forma de ser y desde nuestro estado de vida. Por eso también se puede canonizar a una persona laica, a un niño, ¿verdad? A una persona de tercera edad. O sea, no tiene como un límite. Incluso matrimonios. La causa de matrimonios a la canonización es algo bellísimo. ¿Verdad? Como en este estado de vida, ¿verdad? Nos pueden dar ese ejemplo de seguimiento del Señor en su matrimonio. Pero, en decir, estas cosas son importantísimas para poder iniciar la causa, ¿verdad? Y estar seguros que a estas se les puede nombrar como santos, ¿verdad? Y que se les pueda además invocar. Quiere decir que confiamos tanto en esa persona y en su intercesión que le confiamos pues nuestras necesidades más profundas. Que nos nace del corazón pedirles ayuda cuando estamos en la cruz. Esto sería lo básico para iniciar una causa. Pero les voy a ir relatando cómo fue que inició la causa de nuestra venerable madre Dolores. Ahí nos vamos a explicar un poquito más. Como ella no murió como mártir, se introdujo su causa por virtudes heroínas. Y aunque ya habían pasado 59 años después de su muerte, bastantes, todavía se contaba con personas que la habían conocido en vida. Había testigos oculares y personas que habían escuchado testimonios de personas que la conocieron en vida. Por eso se siguió el procedimiento de causa actual. ¿Verdad? Y cuando ella murió, muchas personas la consideraban ya una persona muy venerada, muy venerable, muy ejemplar. Pero estaban pasando situaciones históricas muy fuertes tanto para la vida consagrada como también para nuestra congregación que apenas iba surgiendo. Entonces, esas circunstancias no permitieron sino que hasta 1984 se introdujera su causa. ¿Te acuerdas cómo fue eso, Sandy? Sí, Maritano. Recuerdo que nos comentaban que el padre Carlos Lizarra la pasionista asumió una causa como postulador y la hermana María Consuelo Martínez, hija de la pasión, fue nombrada vicepostuladora. Se comenzó con el acopio de documentos, testigos y pruebas y se escribió una primera biografía de la madre que posteriormente se amplió con nuevas investigaciones documentales de la época. A petición de nuestra congregación, niveló de demanda el eminentísimo cardenal Ernesto Corritio Ahumada, arzobispo primado de México, inició la causa el 12 de mayo de 1984. Esta tuvo una duración de cuatro años en la etapa diocesana. Siguiendo los procedimientos establecidos, se hizo una revisión cuidadosa de todos los escritos de la madre y se interrogaron 50 testigos, 46 en el proceso ordinario de México, que incluyeron las declaraciones de 10 personas, ex oficio, la mayor parte de las cuales eran exalumnas cubanas que vivían exiliadas en Miami, Estados Unidos, y cuatro bases en el proceso rogatorial sostenido en España. 17 de estos testimonios fueron de testigos oculares y 29 de personas que escucharon a testigos oculares. Además, se tomaron en cuenta como testimonios complementarios los recabados antes de iniciar la causa, ya que los testigos tenían una edad avanzada. De estos se seleccionaron 13 que sumaron a los argumentos. todos esos testimonios se pusieron por escrito y sumados con todos los documentos que se encontraron de la madre y se revisaron, formaron ocho volúmenes de información que pusieron en unas cajas original y copia, se lacraron para que nadie pudiera alterarlos y se enviaron a Roma, donde comenzó la siguiente fase, que es la fase romana. Allí, a través de toda esa información, se nombró un relator de la causa y él, con ayuda de un auxiliar, fue readaptando un documento muy extenso que se llama Posición. Como ven, a ver si lo alcanzan a ver, es un documento bastante grueso porque en él se suman todos los argumentos para demostrar la heroicidad de cada una de las virtudes, fe, esperanza, calidad y todas las cardinales y todas las que son inherentes a su condición de religiosa y religiosa pasionista. Como ven, es un trabajo bastante arduo, pero este documento además, se turna al Congreso de los Teólogos. Ellos lo revisaron el 9 de diciembre de 1997, nueve años después de que se cerró el proceso en la diócesis. Es un proceso largo y posteriormente se pasó a la revisión del Congreso de Obispos y Cardenales el 13 de junio de 1998. Finalmente, el Papa San Juan Pablo II decretó que ella era venerada, es decir, que había alcanzado el grado heroico en sus virtudes. Eso fue en la fecha del 3 de julio de 1998. Guau, qué interesante y a mí me llama mucho la atención cómo nuestra madre iglesia, siempre muy cautelosa como una madre cuidando que realmente vayamos por ese camino, todo lo que ha tenido que pasar, todo este proceso es impresionante y al Cardenal Ernesto Corripio Ahumada es tío de un tío mío, así que yo lo conocí también cuando estaba muy chica personalmente porque es de Tampico, yo soy de Tampico, Tamaulipas también. Muchas gracias por toda esta introducción tan necesaria y gracias por darnos un poco de luz, siempre digo a nosotros nuestros tristes mortales que a veces no entendemos muy bien cómo va todo, pero siempre confiando en que ese magisterio de la Iglesia Católica un pilar tan importante que va cuidando nuestra Iglesia. Después de toda esta introducción que se me parece súper interesante y todo lo que ha tenido este proceso que pasar, bueno, ahora sí ya nos estamos preguntando, bueno, por favor, ¿quién es la madre? Dolores Medina, platíquenos ya de todo lo que realizó, cuáles fueron esas virtudes heroicas o qué sucedió en su vida. Adelante, madre. Hermana Sandra, si nos hace favor de abrir su micrófono. Gracias. Con gusto, Marcela. Ahora quiero, con gusto quiero compartirles a mi querida madre fundadora, una mujer que supo, una mujer enamorada de Jesús crucificado, una mujer que supo confiar también plenamente en Dios y quiero hacerlo a través de esta frase suya que por cierto inspira los dos años de preparación al centenario de su pasco ocurrir el 16 de diciembre de 1925. Sí, sí que se deja ser santa, muy santa, llevando su cruz aunque le pese un poquito. Yo ya la conozco bien, pero ese es el camino que Jesús le ha trazado y él va adelante. Sígale sin temor, sígale con amor. Los invito a que estas palabras hagan un con nuestro corazón. Sígale sin temor, sígale con amor. Con esta frase, ella misma animaba en su camino de fe a una hermana que estaba enfrentando dudas y retos importantes en su vida. Dice sin temor. El temor es un factor que muchas veces nos paraliza y no nos permite actuar en consecuencia de nuestras convicciones. Nos hace falta valor para enfrentar las adversidades con paz. Como cristianos nos toca enfrentar actualmente muchos retos para vivir nuestra fe, pero la valentía para hacerlo no viene solo de las cualidades personales que uno posea, sino de una grande confianza en Dios, en la fuerza de su mensaje. También dice, sígale con amor. Es decir, que al seguir a Jesús nos empleemos a fondo, dejando que nuestro corazón arda en el fuego de la caridad y lo reflejemos en todo lo que hacemos, ya sea alto o bajo. La misma madre Dolores o madre Lolita, como la llamamos cariñosamente, encarnó en su vida una grande confianza en Dios que le hacía emprender obras que parecían imposibles. Supo expresar en sus palabras y acciones una caridad delicada y generosa en favor de las personas que le rodeaban, pero en especial hacia la niñez y la juventud de su tiempo. Les invito a conocerla un poco más. Madre, permítame esa parte a mí. Bueno, María Dolores Medina Cepeda o nuestra madre Lolita nació el 3 de abril de 1860 aquí en la Ciudad de México en el seno de una familia formada por el señor Miguel Medina y su mamá fue la señora Guadalupe Cepeda. Ella fue la primera hija y como todos los padres se esmeraron en que ella tuviera una formación, una educación humana y cristiana esmerada. La niña era de un carácter vivo y emprendedor. Se prestaba con mucho agrado a las labores del hogar y desde temprana edad mostró ese gusto especial por la niñez tanto así que ella se dedicó a cuidar mucho de sus cuatro hermanitos y después como esto era lo que ella quería hacer se tituló muy joven como maestra y fue aplicando esa vocación de servicio con los trabajadores de la hacienda de su papá de sus hermanas la más pequeña es Lupita. Lupita es una nena que enfermó entonces la familia buscando lo mejor para la niña se mudaron a que el clima le cayera bien a la niña se mudaron a la plaza de Cartagena en Tacubaya esto ocurrió en el año de 1888 aquí la salud de la niña mejoró pero no así la de nuestra hermana de nuestra querida madre Lolita aquí enfermó gravemente y aunque su salud se recuperó de manera casi milagrosa en lo futuro ella iba a tener frecuentes periodos de postración fue en uno de esos momentos en el que tuvo la oportunidad de leer la biografía de San Pablo de la Cruz y esto fue despertando su interés pasionista ellos tenían muy cercano una iglesia la de San Diego que estaba atendida justamente por padres pasionistas ahí conoció al padre Diego Alberici en quien ella depositó en la dirección espiritual de su alma y con quien más adelante iba a aprender el inicio de una nueva congregación en el árbol de la familia pasionista bueno pues Lolita tenía ya 32 años cuando ocurrió algo que cambió su vida pero sabe que a mí me gustaría más que lo pudiéramos escuchar justamente de ella porque es mejor que ella misma la madre Lolita nos podrías animar mostrándonos qué fue lo que ocurrió en tu vida Ale por favor me parece que estaba fallando el audio si puede prender el micrófono por favor sí solo los segunditos en los que Ale nos hace el favor de acomodarlo pero bueno un segundito podemos aprovechar para agradecer a la persona que está personificando a la madre Dolores es una de nuestras maestras de otro de los colegios su nombre es Rosalba Loa y cada que la personifica a mí me encanta porque no es que ella sienta la vocación religiosa pero dice que cuando se se personifica de nuestra madre siente una grande paz verdad y entonces cuando le pedimos el favor lo hace siempre con mucho gusto verdad y pues pues le vemos bastante parecido entonces pues esperamos que el señor la bendiga a través de nuestra madre si puedes abrir el micrófono por favor Alejandro tu micrófono yo creo que eso es que si puedes abrir el micrófono ajá claro que sí un segundo sí claro era eso era eso sí a ver dame un minuto por favor claro que sí pero qué qué a mí me impresiona cómo el señor va llamando a ciertas almas cómo las va llamando no a través de la consolación sino a través pues de la cruz a través del sufrimiento cuántos de de todos estos candidatos que me han pasado por aquí en al programa yo me quedo pensando digo señor de verdad que con tu gracia todo sin tu gracia nada totalmente es él es él él es el que actúa en las almas y más que nada puede actuar en la nuestra si estamos dispuestos a si somos como ese vitral que platicaba al principio la hermana María del Carmen que me encantó esa analogía que hizo nosotros podemos ser luz también pero pero está esperando nuestra decisión el señor está esperando nuestro sí no lo va a hacer porque él es Dios sino que espera nuestra voluntad adelante en mi juventud me encontraba con frecuencia invadida por el anhelo de hacer de mi vida algo que valiera realmente la pena algo que me requiriera encauzar toda mi energía mis dones mi trabajo y mi tiempo y que al mismo tiempo me llenara de sentido de satisfacción buscaba mi para qué en esta vida me sentía dispuesta a encontrarlo y a seguirlo con todo mi empeño ahora entiendo que era la voz de Dios llamándome a vivir con plenitud a través del servicio y de la fraternidad una de esas tardes tranquilas en las que con mis dos hermanas contemplábamos desde el balcón de nuestra casa la plaza la plaza de Cartagena un grupo de niñas y jovencitas sobresalían del conjunto haciendo un verdadero escándalo impropio de su edad sentí un vuelco en el corazón pensando qué sería del futuro de esas pequeñas tan desorientadas sin embargo no creía que yo pudiera hacer algo por ellas y como son las cosas era mía quien Dios hablaba eso tardé poco en entenderlo las cosas sucedieron así una de ellas Estela Figueroa me encontró un día en la plaza tan amigable y sencilla conversando de muchas cosas me animé a preguntarle si ella había hecho ya su primera comunión y ahí está me lanza aquellas palabras que si usted me enseña yo haría mi primera comunión luego entonces me sentí comprometida a acompañar a esta criatura pero no fue todo sino que ella invitó a más amiguitas y de pronto ya tenía un grupo de niñas para enseñarles el catecismo sucedió que en esos días Inés Gasca la directora del catecismo en el hospitalito me invitó a ayudarle con el numeroso grupo que ella atendía ya era demasiado confiado claro que dije que no que iban a decir mis papás pero no no pude negarme en realidad puesto que ellas tenían mucho trabajo y a mí en verdad me gustaba trabajar con los niños uní el grupito que atendía en casa y nos sumamos a la preparación y ceremonia del hospitalito que fue el 25 de marzo de 1892 la noche de ese 25 de marzo no dormí eran tantas las emociones y pensamientos que me venían a la cabeza cómo vivieron las niñas esos momentos sus palabras y yo tan indigna colaborando con un pequeño grano de arena eso es justo lo que yo quería algo en lo que pudiera emplear toda mi vida dándole sentido a todo si pudiera abrir una casa en donde por medio de juegos lecturas y diversiones atrajéramos a las niñas a prepararlas a la primera comunión al revisar mis posibilidades me parecía una locura por eso al otro día en la mañana fui a la capilla de San Diego esperando mayores luces en el fondo esperando otro no por respuesta la mayor sorpresa es encontrarme que el padre Diego aprobó de inmediato mi idea y me animó a buscar los recursos necesarios para comenzar la obra el 31 de julio de 1892 junto con muchas personas de buena voluntad que se sumaron a esta idea de manera asombrosa iniciamos una pequeña escuelita dominical que pronto sería un colegio en forma algunas señoritas se entusiasmaron con esa idea encontrando en ella la manera de concretar sus deseos de servir a Dios en las niñas ese local de la calle de las maravillas pronto tomó color y vida era en verdad inesperado que las cosas sucedieran así me di cuenta que todo lo conducía a la mano de Dios y como podemos ver pues la voz de Dios verdad y cuando él sale a nuestro encuentro no nos deja igual ya no podemos ser los mismos su propuesta de seguimiento es irresistible a veces pensamos que es una locura como lo pensó en su tiempo la madre dolores pero si somos dóciles a esa voz él va haciendo maravillas con lo poco que somos con nuestras cualidades con nuestras limitaciones o efectos él va creando obras en favor de sus hijos así cuando ella se dejó llevar por esto se dio cuenta que la mano de Dios lo iba escribiendo todo pero no quedó con solamente una obra educativa que creció muy rápido de ser una escuelita dominical al siguiente año ya era un colegio pero no quedó ahí ella sentía dentro de sí una semillita que le invitaba a otorgar su vida completa no solamente unas horas de resumando y esa voz que le invitaba a la vida consagrada también era común de otras compañeras suyas con las que había iniciado el círculo católico eso lo fueron descubriendo por la dirección del padre Diego Alberichi que estaba constantemente con ellas y les iba ayudando a clarificarse cuando ya estuvieron seguras cuatro de ellas de que deseaban ser todas de Dios iniciaron una experiencia como vida comunitaria eso fue en enero de mil ochocientos noventa y cuatro y pronto ese deseo de ser religiosas se empezó a cristalizar porque el siguiente año el arzobispo de ese tiempo monseñor próspero María Alarcón y Sánchez de la barquera aprobó las constituciones que había escrito el padre Diego para esta naciente congregación el siguiente año el dos de febrero de mil ochocientos noventa y seis ya eran ocho las señoritas junto con la madre que hicieron iniciaron su noviciado esta fecha marca el inicio de la congregación de las hijas en la pasión de Jesucristo y de María Dolorosa la formación religiosa confiada al padre Diego Alberichi verdad asesorando muy cercanamente a la madre Dolores que encabezó al grupo como superiora y como maestra de novicias todo parecía sonreírles porque empezó a crecer el colegio había muchos alumnos que se iban alumnas que se iban beneficiando e iba aumentando el número de chicas y joventitas que querían ser religiosas sí María Carmen en este caminar que teníamos tantos que tenía tantos momentos felices como el crecimiento del círculo y la incorporación de nuevas hermanas tuvo también episodios de fuertes retos para la madre Lolita en los que Dios le permitió crecer en fe esperanza y caridad vamos a considerar tres hechos donde brillan estas virtudes gracias madre y vamos a comenzar justamente con fe en diciembre de 1902 el padre Diego Alberici obedeció la voz de su superior general y pues este le enviaba de regreso a Italia entonces pues él con mucha tristeza se despide de las hermanas ellas ante el peso de esta ausencia sintieron de verdad una fuerte sacudida se quedaban sin la guía segura y justamente a poco tiempo de comenzada la congregación la madre Dolores siempre llena de fe entre lágrimas se supo mantener firme y convocó a las hermanas en torno a la llamada recibida les hizo conscientes que aún en esos momentos ahí estaba Dios y no les iba jamás a abandonar les hizo comprender que quedaba a su cargo el rumbo de la congregación naciente ella hizo acopio de todo su valor para responder con fidelidad se mantuvo siempre atenta a los retos aprendió en cada uno en cada paso sostenida siempre por la fe segura de que Dios quería esta obra y nosotros también hemos llegado a sentir estos momentos a veces la pérdida de algún familiar el quedarnos sin empleo o cuando algún amigo muy querido y de repente nos traiciona pues nos hace poner en juego nuestra respuesta de fe claro que una vez que esto lo hemos pasado hemos lavesado ya estos momentos difíciles nos vamos a sentir fortalecidos y al cultivar la fe en las cosas sencillas de la vida entonces estamos listos para afrontar situaciones cada vez más fuertes o complejas la caridad o el amor es el tema en que seremos juzgados al final de la vida es también el signo de los llamados por Jesús y el testimonio vivo de su evangelio la caridad nace del reconocimiento del otro como mi hermano y se muestra en muchas formas concretas como la fineza del trato el servicio dedicado la aceptación de las diferencias el perdón es un trabajo de cada día que nos pide generosidad y constancia veamos como lo vivió la madre Dolores en marzo de 1908 un reducido grupo de hermanas presentaron una serie de acusaciones a la curia sobre el servicio de gobierno de la madre Lolita quien se encontraba limitada por su estado de salud en ese momento en consecuencia el padre Jesús Ochoa enviado por el señor arzobispo realizó una visita canónica el 12 de marzo de ese mismo año aclarada las acusaciones resultó que no tenían fundamento las hermanas que le habían acusado pidieron perdón la madre Dolores correspondió con un abrazo franco de reconciliación de acuerdo a los testimonios ella sostuvo siempre para estas hermanas un trato especial y finísima caridad sin embargo fue convocado el capítulo para la elección de una nueva superiora general el 25 de marzo de 1908 petando a la madre Dolores para esta elección terminado este capítulo la madre Dolores dio ejemplo de adhesión a la nueva superiora general y se mantuvo y se mantuvo obediente y fiel a sus líneas de gobierno en estos gestos de perdón abnegación humildad despojo y disposición la madre expresó la delicada la delicadeza con que amaba a Dios y a sus hermanas pero también no fue menor la vivencia de su esperanza nosotros solemos simbolizar la esperanza con las plantitas veo que ahí por ser verde casi no se nota ¿verdad? pero cuando nosotros le vemos que tiene ramitas verdes y también otras un poco secas nos damos cuenta que sigue con vida que se mantiene a pesar de las partes en que ya empiezan a secarse y la esperanza es esa virtud que Dios nos regala pero es una virtud combativa que nos mantiene de pie delante de las situaciones que parecen desesperadas ¿verdad? que nos encontramos en grandes apuros y mantenernos en pie no es obra sino de una grande confianza en Dios a la madre Dolores le tocó muchos momentos vivir situaciones desesperadas o de mayores retos pero voy a platicarles qué es lo que le pasó en su presencia en Toluca y después en el país de Cuba para el año de 1909 ella fue enviada a la fundación de un nuevo colegio y se encontraba nuevamente como con el círculo católico sin recursos para empezar confiando mucho en la providencia de Dios luchó luchó y creyó hasta que vio crecer esa institución a la que le pusieron Beato Gabriel por San Gabriel de la Dolorosa en ella llegaron a atender 200 niñas externas y 100 internas fue de verdad una proeza muy grande sin embargo la entrada de las fuerzas carrancistas a Toluca trajeron presión sobre esta institución en diciembre de 1915 la madre Dolores recibió la visita de representantes del ejército queriéndola obligar a quitarle el nombre religioso al colegio y que no se enseñara nada respecto a nuestra fe lógicamente su respuesta fue negativa y determinada pero trajo como consecuencia que incautaran el inmueble y expulsaran a la comunidad religiosa de ahí mismo viéndose en esta situación tan apurada y desesperada a ella se le ocurrió ir a pedir permiso al consejo general para viajar a Cuba un país hermano en el que podría continuar la obra de la congregación y como es todo pues debió tomar una decisión valiente la vemos el 30 de enero de 1916 desembarcando en el puerto de La Habana acompañada de solamente una hermana profesa una postulante y sin más nada no llevaban dinero no llevaban recomendaciones y como ella lo dijo iban sostenidas por la humilde confianza en Dios créanme que es algo difícil de vivir lo podemos ahorita decir con mucha admiración yo siento mucha admiración de ella especialmente porque además la madre iba enferma no iba en su total salud pero Dios Dios no se deja ganar en generosidad la sostuvo y la apoyó con muchas manos amigas que se sumaron a ese deseo de llevar la educación cristiana a otros hermanos inmediatamente los padres pasionistas de la isla bienhechores como la familia del valle hermanas verdad la sorpetra hija de la caridad en Cuba que amable verdad que caritativa al acogerla y ayudarla a llevar adelante esta obra en la que le pusieron colegio de la inmaculada posteriormente al crecer el mismo colegio que se convirtió en una institución muy renombrada en La Habana le cambiaron el nombre por Nuestra Señora de Guadalí y después abrieron dos colegios más con la fluencia de hermanas hacia la inmaculada madre yo tengo yo tengo una pregunta ya que estuvimos viendo estas lo que son estas virtudes teologales que más adelante nos seguirá hablando de eso la profesora Pati a ver yo tengo una pregunta esta es así como una una duda que siempre he tenido y mire el señor me la pone aquí enfrente para hacerse la a usted una de las preguntas que tengo yo aquí es la siguiente después de me pongo a ver como la madre Dolores cuando estaba enferma ella lee la biografía de San Pablo de la Cruz que es pasionista y que llega esa inspiración para crear una nueva congregación mi pregunta es por qué por qué no unirse a la congregación con los pasionistas por qué hacer una nueva congregación o qué se necesita decir o al Vaticano o sea no deseamos abrir una nueva congregación porque no hay una congregación que no tenga estas reglas escritas que hemos hecho o qué como por qué no unirse a otras congregaciones que ya están y crear una nueva es una pregunta muy buena Marcela muchas gracias por permitirnos ampliar un poco más esta parte sí las hermanas cuando iniciaron esta experiencia de vida comunitaria deseaban la vida pasionista como la apuntó San Pablo de la Cruz pero con una proyección apostólica la educación cristiana verdad las religiosas fundadas por San Pablo son de clausura y aunque ya había otros institutos que sí tenían educación cristiana que son hermanas nuestras en la familia pasionista se escribió ellas en los primeros días que se unieron la madre Dolores y las cuatro primeras les escribieron pidiéndoles que viniera alguna a enseñarles la vida pasionista a México las situaciones de transporte no lo permitieron y ellas en ese momento tampoco estaban como listas para hacer esta pues esta fusión por así decirlo decir que el nacimiento de nuestra congregación es obra de un proceso de discernimiento también prolongado de mucho orarlo delante del señor verdad y también del apoyo del arzobispo de ese tiempo que les ofreció si se contentan con quedarse en México que le iba a ayudarles a la aprobación de las reglas que es el primer paso para el inicio de un instituto religioso verdad su aprobación diosesana y ya después con el tiempo se va tramitando a nivel portificio verdad entonces tanto la madre Dolores como el padre Diego fueron descubriendo que era voluntad de Dios el nacimiento de esta congregación verdad y con el tinte educativo y además pues decir latino verdad porque nacimos en un país alejado del continente de Europa perfecto muchísimas gracias aclarado el punto continuamos con la profesora Pati muchas gracias Marcela bueno pues sí las virtudes teologales la fe la esperanza y la caridad son dones que Dios nos regala y nosotros vamos a desarrollar estos dones cuando por medio de la oración nos vamos a ser dóciles al espíritu y vamos poniendo por obra lo que él mismo nos va inspirando pero aquí lo más hermoso es como la gracia no va a atropellar nuestra propia persona como un molde rígido de santidad sino que más bien va a resaltar los dones y las particularidades de cada persona para llevarlas a la plenitud así es Pati en 1919 con motivo del tercer capítulo general la madre Dolores emprendió el viaje de regreso a México nombrada superior a general asumió sobre sus hombros nuevamente la difícil tarea de liderazgo evangélico en este servicio entregó sus talentos personales al gobierno de la congregación sabiendo combinar la delicadeza y la firmeza pero sobre todo se dejó guiar por Dios y por un deseo profundo de santidad para sus hijas con valentía llamó motivó exhortó y puso los límites necesarios para el crecimiento de esta obra en servicio del pueblo de Dios todo esto a costa de tensiones y sacrificios personales que es difícil describir en su profundidad a veces pensamos que quien tiene la autoridad puede disfrutar de todo que es un privilegio sin embargo cuando se asume como verdadero servicio ese que hacen nuestros padres como por ejemplo se pasan por muchas pruebas porque el amor se traduce en obras por el bien de la madre seis años después en abril de 1925 la madre fue reelecta para este cargo de superior a general ahí duraría solo ocho meses más en esta misión porque en este último tramo de su vida se encontraba ya con una salud desgastada pero con un ánimo vivo en el servicio de Dios de las niñas de los alumnos de la congregación en este tramo el Señor le permitió pasar de la predicación de la cruz a convertirse en signo vivo de ese amor que va más allá de la enfermedad y de la muerte después de hablar tanto del crucificado su cuerpo empezó a tomar esas tonalidades al inicio del mes de noviembre de 1925 los síntomas de su enfermedad la postraron en cama cuando hacía la visita canónica a la comunidad de hermanas que atendían el colegio García Conde en Tlalpan ahí vemos una imagen de eso la larga postración empezó a llegar su cuerpo ¿verdad? y por más intentos que las hermanas hacían no se lograba la enfermedad iba creciendo los años de experiencia le habían hecho profundizar en los motivos por los que siendo joven tomó el camino de la vida consagrada pasionista y a pesar del resquebrajamiento de la estructura corporal ella lo seguiría con serenidad hasta el final una prolongada agonía en la que dio ejemplos de paz de abnegación y de enorme amor por sus hijas y por la iglesia en su lecho de muerte tuvo la asistencia de su director espiritual el reverendo padre don Ramón García Plaza y de los padres del Espíritu Santo entre ellos el padre Félix de Jesús Rougier padre Moisés Lira padre Manuel Hernández y padre Edmundo Iturbide la madre Dolores rodeada de sus hijas y pidiendo por las futuras concluyó en profunda paz su vida terrenal a las 9 18 de la mañana el 16 de diciembre de 1925 hubo algunos hechos curiosos que acompañaron su Pascua como el cambio de olor de su cuerpo viento huracanado y un arcoiris pero queremos resaltar más la gran serenidad de su habitación y las palabras del padre Edmundo Iturbide quien la asistió en su larga agonía las palabras que él dijo de verdad son tan hermosas que cautivan dijo si alguna vez en el curso de mi ministerio he llegado a ver una especie de transfiguración y aureola en las sienes que se remontan hacia Dios de los que se remontan hacia Dios nunca el esplendor sobrehumano se me hizo tan visible como el día en que estaba en agonía la madre Dolores Medina aún en su semblante se transparentaba la pureza de su alma el valor y la firmeza de su inquebrantable fe en Dios y el abandono absoluto a su divina voluntad verdaderamente su transformación en Jesús crucificado fue perfecta pues su alma consciente y amorosamente ofrecía la oblación de su cuerpo como una víctima viva que se unificaba con la víctima del calvario algunas veces parecía que recobraba todas sus fuerzas físicas para ir al encuentro de nuestro señor que a ella se llegaba la triste noticia de su muerte se difundió y comenzaron a llegar personas que la querían ver por última vez la afluencia de amistades duró 31 horas las personas que iban tocaban con mucho cariño el cuerpo de nuestra madre con rosarios con medallas y otros objetos al día siguiente y al ni siquiera contar con una sepultura propia se llevaron los restos de la madre a la cripta profecida por el señor don Emilio Salazar y Murphy en el panteón francés madre ¿qué pasó después? Posteriormente el 25 de septiembre de 1954 sus restos fueron exhumados para llevarlos a la cripta ya de la congregación en el panteón americano y después con motivo de la celebración del primer centenario de la madre de la madre Dolores en 1960 se exhumaron sus restos nuevamente y se trasladaron con solemnidad a la cripta del santuario de la pasión en la colonia Guadalupe insurgentes el 25 de marzo de 1961 cerrando con ello el año jubilado su fama de santidad siguió creciendo en los años siguientes sin embargo no fue posible comenzar su causa sino hasta 1984 en la actualidad se pueden visitar sus restos en el altar lateral derecho del templo de la pasión y ante él acuden sus hijas y devotos para pedir su intercesión en los apurados trances de la fe que todos vivimos madre una pregunta una pregunta para continuar la madre Dolores estoy escuchando lo que está diciendo que uno de los directores espirituales de ella fue el padre Félix de Jesús Ruggel al igual que lo fue de la Beata Concepción Armida ¿se conocieron ellas? sí seguramente se conocieron aunque no tenemos un registro físico para hacerlo ¿verdad? porque en ese tiempo había pues como mucha relación entre las personas que te forjaban la fe ¿verdad? este la presencia también de padre Moisés Lira de los hijos del Espíritu Santo fue un auxilio muy especial para nuestra congregación en ese tiempo ¿verdad? este ¿por qué? porque eran tiempos de persecución nuestros hermanos pasionistas nos acompañaron de una manera muy discreta y distante porque al ser sacerdotes extranjeros tenían que hacerlo con mucha cautela entonces este mucho le agradecemos a los hermanos del Espíritu Santo ¿verdad? esa asistencia especial wow muchas gracias porque dije y no y aparte hemos estado aquí en este programa estudiando el libro de las virtudes y de los vicios de la Beata Concepción Armida y repite mucho que como las virtudes llaman otras virtudes como los santos llaman también otros santos y que no definitivamente tuvieron ahí que hacer amigas una pregunta hermana sabiendo con todas las aplicaciones que nos dieron de primero siervo de Dios venerable y para pasar a Beato que ahorita la madre es venerable para subir de estos escaloncitos que nos estuvo platicando de una manera muy gráfica y le agradezco mucho a la profesora Patricia bueno los milagros vamos a hablar de los milagros leemos los milagros en el evangelio antiguo testamento bueno eso ya pasó cuando estaba Jesucristo pero a veces creemos que que Dios no está vivo a veces yo digo que bárbaro o sea nuestra iglesia está viva Jesús de Eucaristía ahí está pero bueno que pasa con los milagros actualmente o para subir este próximo escalón que se necesita un milagro a ver platícanos más de como de esta etapa por favor claro que los milagros existen es común encontrarnos con personas que no creen en los milagros sin embargo los milagros si existen creo que es una cuestión de afinar nuestra fe para percibirnos y agradecerlos se le llama milagro a un hecho que supera las fuerzas de la naturaleza que escapa la explicación de la ciencia Dios es el autor de los milagros en ellos se manifiesta su poder y su amor para con nosotros los santos los beatos los venerables solo son intercesores ante él cuando los invocamos la mayoría de los milagros que Dios realiza son discretos porque él no quiere presentarlos como un espectáculo de magia pero de acuerdo a su voluntad amorosa nos deja contemplar signos asombrosos que refuerzan y aumentan nuestra fe y precisamente porque Dios es el autor de los milagros para acceder de una una etapa de venerable la iglesia pide que haya un milagro intercedido por este candidato a los altares porque es una manera en que Dios confirma decir la voz de la iglesia o lo humanamente posible ya se comprobó pero nos falta la voz de Dios que se manifiesta a través de obrar un milagro para que un venerable pueda pasar a beato o un beato pueda pasar a ser santo ser llamado santo verdad yo creo que este debemos afinar nuestra fe porque los milagros ocurren constantemente a nuestro alrededor y como decía muy bien Sandy la mayoría son manifestaciones sencillas en donde Dios nos hace conocer su amor verdad y en la que si somos sensibles pues nos vamos a maravillar de su presencia y agradecerla todos los días simplemente el ver el amanecer es ya una manifestación de su amor hay eventos como más llamativos verdad y que nos acuden verdad y nos dicen mira aquí está Dios aquí está Dios ¿ya? aviva tu fe y yo creo que esa es parte de lo que del servicio pastoral que hacen nuestros santos canonizados nos hacen presente la acción de Dios en nuestro caminar para que no nos desanimemos sino para que pongamos todo nuestro entusiasmo y especialmente cuando tenemos dificultades no decaigamos y bueno pues creo que Pati nos va a invitar a hacer una oración muy bonita bueno pues en este momento ya hemos estado hablando también de los milagros pues también queremos que nuestra madre llegue cuando Dios lo disponga a los altares entonces también la vamos a pedir que como intercesora ella escuche lo que pedimos entonces en este momento les invito a todas las personas que nos acompañan queridas personas que hagamos un momento de silencio interior que conectemos con lo que somos con lo que necesitamos y también en nuestros seres queridos que es lo que ellos necesitan que es la necesidad que tienen incluso las personas que no conocemos pero sabemos que están pasando por grandes necesidades y todos confiadamente en que Jesús va a escuchar en nuestras necesidades nuestra oración y que sea la madre que interceda ante nosotros vamos a hacer esta oración que justamente es la de nuestra querida madre Lorita oh Dios tú te purificaste a tu sierva dolores en la cruz del dolor y la elevaste a una intensa vida de unión contigo dándole un celo ardiente por la salvación de los hombres que la hizo consagrar su vida a propagar la pasión santísima de tu divino hijo y a los dolores que sufrió su santísima madre a la educación de la niñez y de la juventud y a oraria trabajar por la santificación de los sacerdotes y aspirantes al sacerdocio te pedimos humildemente pedirnos glorificarla elevándola a los altares por su intercesión concédenos lo que te pedimos si es para bien nuestro por el mismo Cristo nuestro Señor que así sea que Dios acoja en sus manos lo que le hemos dicho al corazón estamos pero ciertamente seguras de que él nos va a escuchar y que nuestra querida madre va a ser la intercesora muchísimas gracias y pues están aquí los datos justamente para que se puedan poner en contacto están apareciendo las pantallas desde el inicio para tener esto pero también la madre por favor posiblemente no se alcanzan a ver los datos de contacto de la causa entonces le pedimos a Alejandro que nos lo ponga en la filmina si alguno de ustedes verdad quiere conocer más acerca de la madre Dolores verdad y este y desea o desea pedirle algún favor alguna obra especial o quiere darle gracias por algo que le haya intercedido aquí están los datos de contacto verdad este tenemos el correo electrónico que ven ahí en su pantalla el teléfono fijo verdad que es de de la casa generalicia donde está la sede de la postulación y está tenemos un blog donde constantemente estamos subiendo informaciones sobre la madre Dolores y el facebook Dolores Medina Cepeda entonces en cualquiera de estas partes nos pueden hacer contacto para la gente que nos está sintonizando por www.alegratemariadaradio.com les digo que el mail es vice b chica es vice b de vaca se puede decir o b de verónica m dolores m arroba gmail punto com o sea gmail mail punto com y el teléfono en la Ciudad de México es 55 515 0267 si estamos en otros países escuchando tenemos que poner más 52 al principio cualquier cosa algunos datos extras o que deseen escribir pueden escribir mensaje de texto al teléfono de los Estados Unidos al 956 537 0708 y con mucho gusto yo les puedo proporcionar también la información que soliciten o hacerle llegar pero aquí con el blog y con el facebook dolores medina cepeda con z pueden ustedes entrar y pueden escribir un mensaje bueno pues mis queridos radioescuchas que tal que les parece les he preguntado alguna duda pregunta por aquí nos agradecen en realidad han sido puros agradecimientos gracias a ustedes por todo lo que hacen aquí nos sintonizan desde desde Puerto Rico desde Tampico desde San Luis Potosí están desde el Instituto Alberichi de Guadalajara gracias por sintonizarse también bendecidos y productivos días a todos ustedes saludos de República Dominicana muchísimas gracias un abrazo gracias también aquí en el Valle de Texas la gente este Misión Edimbur Peñitas desde El Salvador saludos hermana Claudia es de la Fundación Dolores Medina muchas gracias también un saludos a todos de parte de los niños de cuarto grado de primaria del Instituto Guadalupe Insurgentes ay que hermosos gracias gracias y gracias a bueno gracias por este bello compartir saludos desde la comunidad del retiro de la pasión de Churula Puebla muchísimas gracias que la madre de la Fundación interceda por nuestra congregación amén José y por nuestros jóvenes que así sea Sarita Salinas también desde San Luis Potosí gracias por este programa yo de verdad que les doy las gracias antes de de terminar con esta con este programa yo les doy las gracias a todos ustedes tan bueno la maestra Patricia como Like y también Alejandro les doy las gracias más especialmente de verdad a la hermana Mari Carmen y a la hermana Sandra porque sin ustedes no 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 hay iglesia sin ustedes sin los sacerdotes que ese es el puente así como la unión entre laico y y Jesucristo sabiendo que este es Jesucristo es el puente pero pero son esos instrumentos y sin y sin sus oraciones y y me llama tanto la atención y me identifico mucho con esta congregación y de los pasionistas que estoy apenas aprendiendo más y más de meditar más en la pasión de nuestro señor Jesucristo como él va dando esas luces y como aquí no nos invita a pasar por este mundo a ser felices sino a ser santos a santificarnos en donde nos encontremos no sé a lo mejor la señora Patricia este la profesora con los alumnos que es dificilísimo también ustedes también como como religiosas también es dificilísimo nosotros en nuestra casa con nuestro esposo y hijos es dificilísimo también pero pero ahí nos quiere el señor ser esas este somos esa iglesia viva nosotros en nuestra iglesia doméstica ustedes en todo lo que hacen de verdad yo les agradezco muchísimo les animo a seguir créanme que muchos laicos orando por ustedes que que así como su ministerio no es fácil tampoco el nuestro en nuestra casa es fácil pero creemos creemos que practicando esas virtudes teologales y de verdad que le pido al señor que que nos dé esa gracia de manera heroica que que siga perseverando los matrimonios tan rotos que hay que siga habiendo más vocaciones que también hay crisis de vocación y todo lo que estamos viendo en nuestra iglesia que por pura misericordia que por pura misericordia el señor aviva de nuevo que haya ese pentecostés para que estemos realmente enamorados y que ofrezcamos todo este sufrimiento diario que que vamos pasando porque quien quien no siente sufrimiento que podamos que tenga ese valor de redención cuando se ofrece muchísimas gracias hermana madicarmen o profesora patricia o hermana sandra si tienen algo que comentar antes de irnos por favor nos gustaría despedirnos el programa con un canto que preparó precisamente la casa hogar que atendemos en Querétaro que es interpretada por las niñas de la casa hogar y un canto que fue producto de un concurso que se hizo en el 2017 las entonces novicias en las que ganaron el segundo lugar con este canto que es hermoso adelante por favor de un honor de un futuro que es una vez vuelve el corazón que abraza y que quema por dentro. Quería responder a una necesidad de los niños de allá con el pelo. Un nuevo sueño, una inquietud, tú nos dices un calor. Una nueva luz, feliz adiós, nací en este proyecto de amor. En la sencilla, brillé de velocidad, solita para el primer paso. El Padre Diego ayuda en esta misión, también es la experiencia de Dios. Un nuevo sueño, una inquietud, tú nos dices un calor. Una nueva luz, feliz adiós, nací en este proyecto de amor. Yo quiero agradecer a nuestro Señor Dios por darnos a nuestros fundadores. Por su gran amor, que en las cosas de Dios tenemos sus fundamentos. Un nuevo sueño, una inquietud, un nuevo sueño, una inquietud, una inquietud, una inquietud, una inquietud, una inquietud. Un nuevo sueño, que en las cosas de Dios nací en este proyecto de amor. La obra no quedó, salió en un salón, hoy somos nosotros un fruto. Esa obra me nació, luego se convirtió, en la gran bandía de la pasión. Un reto sueño, una inquietud, un oscure y un salón, una nueva luz, feliz adiós, nací en este proyecto de amor. Nací en este proyecto de amor, nací en este proyecto de amor. Nací en este proyecto de amor. Y de servir en mi ministerio, que es mi casa, a mi esposo y a mis cuatro hijos, con amor, con dedicación. Siempre teniendo en claro que está en ellos nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Les agradezco muchísimo, hermana Mari Carmen, hermana Sandra, gracias. Profesora Patricia, gracias, Alejandro también, gracias, que como seamos ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como no todos sabemos todo y como en nuestra pequeñez, como todo se junta y es algo grande, porque en el corazón está el Señor. Gracias a ustedes, las hermanas, de verdad, de las hijas de la pasión de Jesucristo y María Dolorosa. Y como decían ustedes, pues su misión tiene un sentido mientras haya un dolor que redimir. Muchísimas gracias. Espero que a todos ustedes, a todos nuestros queridos redescuchas, les haya parecido interesante todo esto que les estuvimos compartiendo. Gracias por su paciencia. Estuvo un poco más largo este programa, pero me parece impresionante. Ojalá que podamos estar también haciendo ya de manera personal esta hermosísima oración que mostraron. Yo, aparte, la pondré por ahí también en el canal de Orando con Marcela. Esta tarde ya estará por ahí este programa editado. Pues nos despedimos de todos ustedes y pues pidiéndole a Dios que nos bendiga a todos en este fin de semana que comienza en este tiempo de cuaresma. Que nos aliente a seguir perseverando, pues en nuestras oraciones, ayunos, penitencia, todo lo que nos está invitando la iglesia. Y bueno, que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. A sus órdenes. Gracias.